Bien, pues ya regresamos aquí a Entre Mamás. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como Entre y en Bajo Mamás. Y ahorita Claudia nos va a presentar a una nueva invitada que tenemos. Invitadísima, de lujo. Todas estamos muy atentas, ansiosas porque llegarás, Circe. Bueno, me permito presentar a nuestra siguiente invitada que ella es licenciada en Educación Especial en el área de Intelectual, es correcto. Tiene conocimiento de lengua de señas mexicanas, lectura y escritura en sistema braille. Sí, ha trabajado como voluntaria en varias instituciones de gobierno. Tu experiencia laboral es muy amplia, voy a resumir un poquito. Terapia sensorial, terapia cognitivo-conductual, es correcto, Circe. Y pues mi inquietud para invitarte nace respecto a que en las clases de mi hija, escuché a varias mamis que se preocupaban porque sus hijas no estaban aprendiendo. Entonces dije, ¿qué pasa? No, es mi caso, aclaro, con ella no hay ningún problema. Ah, no, se crean. No, este, me preocupa, sí, yo para nada. Usted que fue la primera en preocuparse. Por eso la trajo. Por eso la traje y a la niña también aquí. Aprovechar, no. Entonces dije, realmente ese es un problema. Quiero que nos expliques un poquito, Circe, sobre eso. ¿Desde qué edad nosotros podemos detectar que tenemos un niño o una niña ya con un problema de aprendizaje? Hasta que entra la primaria, desde muy pequeña edad, desconozco sobre el tema. Bueno, hola, primero saludarlas a todas. Me da gusto estar aquí con ustedes. Bueno, hablando de chiquitos con problemas de aprendizaje, podemos empezar a verlos desde los cinco años, cuando empiezan en la edad de preescolar y ya desde ahí podemos observar cuando tienen algún problema. Normalmente se nota cuando los chicos, bueno, es el típico chico que la maestra le dice, ¡ay, fulanito, siéntate! Y no hace caso, ¿no? O el típico chico que todos hacen las bolitas y palitos en el cuaderno perfectos y este chico no, ¿no? Hace bolita arriba, palito abajo o ni siquiera los hace realmente bien. Pero sí, contestando tu pregunta, desde los cinco años más o menos. Que muchas veces los papás vemos ese problema y como no lo conocemos, decimos, bueno, pues en el siguiente año lo va a mejorar, el palito lo va a hacer más derechito, la bolita le va a quedar mejor. ¿Crees tú entonces que desde el momento en el que él ya no hace un formato como el que sus demás compañeros ya tienen la madurez, ya es un problema, ya tenemos que acudir a un especialista o nosotros en casa podemos...? Pues también depende mucho del niño, cada niño es diferente, hay que tener eso en cuenta y también tenemos que tener en cuenta que hay niños que para tener un problema de aprendizaje, bueno, para tener un problema de aprendizaje tenemos que ver desde chiquitos si tiene alguna discapacidad o si tiene algún trastorno o si el problema es asociado a esto que les comento. Si no es asociado, pues sí, en casa se puede empezar a trabajar algunas actividades o empezar a... también también, bueno... Fíjate que, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo he visto que el niño, así como te dicen, no hace la bolita y el palito así, sino que la bolita acá y el palito acá y la mamá dice, bueno, pues yo se las hago derechitas y yo hago la tarea, por eso es malísimo, ¿no? Sí, claro, claro, este... Sí, al niño hay que darle las herramientas, ¿no? Hay que hacerle las cosas, hay que darle herramientas para que él pueda hacer estas cosas, le podemos enseñar, la mamá se puede poner al lado de él y decirle, mira, yo con mi libreta y tú con tu libreta vamos a decir... Pero cada quien lo suyo, ¿verdad? Cada quien lo suyo, sí. Sí, no, así como que... Yo te hago el trabajo para que tu maestra diga que todo está súper bien contigo. Y por ejemplo... Es que al final de cuentas los maestros se dan cuenta cuando estás ayudándoles a hacer la tarea porque es muy obvio, o sea, los niños cuando están en edad de preescolar, que están en segundo o en tercero, es cuando inician haciendo esos palitos o esos... soltándose la mano. Entonces, cuando tú tratas de ayudar a tu hijo para que lo haga mejor porque dices, es que como que no está agarrando bien el lápiz o como que lo está haciéndome de chueco, la maestra se da cuenta cuando tú lo haces. Bueno, porque a mí ya me pasé una vez que la lloré a colorear yo para que no se saliera de los márgenes y la maestra me hizo el comentario. Aunque lo hagas con la mano izquierda para que te salga feo, también te cacho. Ya lo has hecho. Es que soy zurda. Y yo, es que soy zurda. A mí me sale perfecto con la zurda. Sí, sí, sí. Les he dicho a los chicos, desde muy temprana edad hay que observar su psicomotricidad, su psicomotricidad tanto fina como gruesa. Si ya los vemos como torpes al momento de estar corriendo o al momento de hacer algún dibujo que no sea como, no perfecto porque pues tampoco vamos a encontrar perfección, pero que si salga como de lo normal, que digamos, bueno, ya tiene ocho años y el niño sigue ni siquiera a poder cerrar un círculo, ¿no? Ahí ya es como de, oye, ver qué está pasando con mi hijo. Yo tengo una pregunta. Ahorita estábamos hablando como de esta parte de lo que es la psicomotricidad, ¿no? Los movimientos que de repente puedan ser muy torpes, que vienen en sus manos, ¿no? Como mueven las manos, como agarran el lápiz. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la otra parte que es del lenguaje, no? ¿En qué momento detecto que mi hijo está teniendo un problema de aprendizaje porque tiene dislexia o porque tiene disgrafía, no? O sea, como, ¿en qué momento puedo identificar que no es, no sé, todos pasamos por esta etapa en la que no decimos las cosas como se llaman, sino como las entendemos. ¿Cuándo es ya un síntoma de alarma o que podemos darnos cuenta de eso? Bueno, para aquellos chiquitos que tienen alguna dislexia, que bueno, la dislexia es aquella que se caracteriza porque los chicos no pueden leer bien, les cuesta, se saltan los renglones o cambian palabras por otra. Se empieza a notar desde inicios de primaria, cuando ya empiezan con la lectoescritura, son aquellos chicos que la maestra les empieza a decir las sílabas y a lo mejor las compren y las escriben, pero las escriben al revés. Normalmente se da como en la etapa de primaria, cuando ya pasan de preescolar a primaria, ahí ya podemos empezar a pensar que puede haber una dislexia o una disgrafia, que la disgrafia, bueno, es la parte de escritura donde cambian letras. O también una discalculia, que son aquellas que es en la parte de matemáticas, que es, por ejemplo, le dices un problema, ¿no? Un problema súper facilito y el chico pues ya tiene edad como para poder resolverlo y no lo realiza. Si se fijan, mamás, el lugar en el que se puede dar, anotar que nuestro hijo tiene ese problema es en la escuela, ¿eh? O sea, las maestras son las que nos pueden ayudar a nosotros, que muchas veces en casa porque trabajamos, porque estamos haciendo comida, ya estamos haciendo casita, o tenemos mil cosas, o sea, puede pasar desapercibido por nosotros el problema que nuestros hijos pueden presentar. Yo recomendaría en este caso acercarnos a los profesores y preguntar cómo los ven, cómo van nuestros hijos, porque ellos son a fin de cuentas los que yo creo que les pueden detectar el problema. No sé tú qué digas. Sí, la verdad es muy importante que las mamás tengan comunicación con las maestras, porque, bueno, yo trabajo en el sector público y hay ocasiones que las mamás dicen, bueno, mi hijo no aprende, pero nunca van y preguntan a la maestra, o nunca van y ven qué está pasando con su hijo. Es importante que se acerquen a las maestras y les pregunten cómo les fue, tanto con sus compañeros, que chequen sus libretas también. Y, por ejemplo, en caso del niño de que la mamá o no se dio cuenta o no lo trató, o no sé qué, ¿cómo podemos identificar, cómo vamos a encontrar a un niño en su edad adulta, un niño ya que crees que fue, en su adolescencia, ¿cómo va a ser ese adulto que no se le trató y que no, sus papás no, no se dieron cuenta de que tenía esos problemas? Bueno, son chicos que cuando crecen, bueno, pasando la primaria, no lo detectaron a la primaria, crecen y en la secundaria pues les empieza a ir súper mal en las matemáticas, les empieza a ir súper mal en español, y bueno, tampoco en la secundaria lo detectaron, que digo, bueno, en la secundaria deberían de haber visto qué está pasando con mi hijo, ¿no? Pues se va a la prepa y son chicos que, bueno, no entran a clases, chicos que se les cuesta socializar con otras personas, que en sí les empieza a dar como poco interés la parte escolar. A mí me gustaría que también nos platicaras como de esta parte, justo de los papás, ¿no? Comentabas que tú trabajas en el sector público, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya me di cuenta, ya lo detecté, pero la verdad, yo lo comento, aunque el señor productor me va a regañar porque voy a decir que otra vez, pero las amigas, no, no, eso no, eso jamás. Aquí va la cita de mamá. No, 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 o sea, las mamás hoy en día como que somos cada vez más con esto de las redes sociales y demás, que la verdad no es mi caso, lo siento, presumir, ¿no?, los logros de los hijos, pero también cuando viene la etapa de chin, ya no están, ¿no?, te vas haciendo para atrás como de, híjole, todos ya caminan y la mía, todos ya gatean la mía, ¿no? Entonces también pasa, ¿no?, que llegas a esa etapa donde dices, híjole, mi hijo está teniendo, este, discalculia se llama, no le está yendo bien en matemáticas, sus amigos le están diciendo ya el burrito del salón porque también pasa, ¿no?, los mismos compañeros se van dando cuenta y empieza este asunto del bullying, recordemos que ya habíamos hablado del programa un poco, entonces que nos platicaras, regresando del corte, que vamos a hacer un corte ahorita, nos platicaras, ¿qué pasa con los papás?, ¿qué les recomiendas tú para afrontarlo, asumirlo y apoyar a sus hijos? Entonces volvemos de un corte con nuestra invitada. Bueno, pues ya estamos de vuelta y nos habíamos quedado con alguna duda que yo puse sobre la mesa, preguntándole a nuestra invitada que cómo podemos abordar, cuando somos papás y tenemos un niño con un problema de aprendizaje, asumirlo, afrontarlo y acompañar a nuestros hijos, ¿no?, ¿qué es lo que tú has visto y que nos recomiendas que hagamos? Bueno, primero es importante tener en cuenta que los chicos que no están aprendiendo se sienten como rezagados o se sienten como fuera, porque en las escuelas normalmente, como lo dicen hace rato, los hacen bullying o la maestra le dice, no, pues salte, no lo saquen, en vez de seguir intentando que el chico aprenda, ¿no? Ponernos unos zapatos del niño y pregúntale qué está sintiendo, cómo se le está pasando, si realmente la escuela donde está es cómoda para él y si en la escuela no tienen el apoyo, busca un apoyo extra. Hay muchas instituciones donde se les da terapia para aprendizaje, en donde puede ir a regularización o en donde puede ir él y sentirse más cómodo a lo mejor con otra maestra. Influye mucho la persona que está frente a grupo y que los papás se pongan siempre en lugar del niño. ¿Escisten instituciones que hay que recomendarles para que puedan llevar a los niños? ¿Existen? Sí. Por ejemplo, está el DIF. En el DIF pueden ahí llevar a chicos y ahí les hacen entrevista, evaluación, diagnóstico y pueden ahí trabajar con ellos. Igual existe una modalidad en las escuelas públicas que se llama USAER, es una unidad de servicio de apoyo a las escuelas, donde está la escuela pública, hay niños de todo y aceptan a ellos niños con TDAH, con discapacidad visual o auditiva o con problemas de aprendizaje y hay un gabinete especializado. Entonces hay una psicóloga, una trabajadora social, una pedagoga, una maestra de comunicación y ellas se encargan de hacer las adecuaciones curriculares a estos chicos y hacer que, bueno, hacerles el apoyo a los chicos y darles el apoyo al maestro para que el maestro sepa qué hacer con sus alumnos. En el caso, por ejemplo, si el niño no ve esa escuela que pertenece a otra, ¿puede asistir? ¿Hay horarios después de clases o es durante las clases? Es un servicio que se da durante el ciclo escolar, o sea, la escuela lo tiene como otra clase de educación física o como otra clase de artísticas, entonces el servicio está dentro de las escuelas. Tú mencionas que es en el servicio público, pero en el servicio privado con escuelas que... Sí, hay algunos colegios que cuentan con... que son para chicos especiales o que son para chicos con problemas de aprendizaje o para chicos con problemas de conducta y pueden encontrarlos aquí en Guadalajara, hay bastantes. Circe, una pregunta. ¿Qué tan comunes son los problemas de aprendizaje? Son muy comunes, son muy comunes en... como les comentaba que yo soy en el sector público, este... yo soy maestra de USAER y atendemos... La mayoría de chicos que atendemos son de problemas de aprendizaje y sí son bastante. En una escuela de 200 chicos estamos atendiendo hasta 40 alumnos, de dos o tres por salón. Es un 30% más o menos de la población. Sí, algo así. Ok. Nos hablabas ahorita, dentro de la respuesta que nos dabas de cómo afrontarlo y demás, de las discapacidades en el procesamiento auditivo, pero también las hay en la memoria. O sea, ¿cómo es la parte de identificarlas? Lo pregunto porque a mí me tocó un caso muy, muy cercano de alguien a quien le mando saludos, que evidentemente sabe, porque lo pregunté para este programa. Muy chiquito empieza a... A ver, es un niño que él vive en el extranjero y entonces tuvo como una lluvia de idiomas desde chiquito, porque sus papás hablan español, el francés y el inglés, ¿no? O sea, de entrada. Y la recomendación fue, ok, en la escuela vamos a hablar de francés, en casa vamos a hablar en español, pero vas a tener también tu materia en inglés. Entonces, cuando empiezan con todo esto, él empezó a tener problemas para decir ciertas vocales y para decir ciertas palabras. Y los papás de pronto no podían identificar si se trataba de la lluvia de información que estaba teniendo, porque de pronto el español lo tenía, porque es la lengua materna, y el francés como su idioma del país donde está, y aparte el inglés desde el francés. Entonces era como una revoltura ahí. Choque de idiomas. Sí, que no sabían de pronto identificar. Lo que pasó después es que a él, de estar yendo en terapia, y digo que afortunadamente está en Europa, y entonces sus papás pues tienen como grandes especialistas a la mano, porque ciertamente pasa y pasa mucho, le identificaron que tenía un problema auditivo, muy leve, que lo que sí era que el líquido de los oídos no lo drenaba como era. Pero le estaba generando un problema donde él ya se atrasaba en clases, empezaban a hacerle burlas y demás. ¿Cómo se afrontan estos discapacidades de memoria y de la cuestión auditiva? ¿Cómo identificas que no es que el niño no te quiera decir cómo se llama una cosa, sino que realmente no lo almacenó en su cerebro, o que por su oído pues no está entendiendo? Bueno, en el caso específico de la persona que me mencionas, me estás comentando que entonces tenía una discapacidad auditiva, y hay que tener en cuenta que son varias discapacidades, son la discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad motriz, discapacidad visual. Cuando son discapacidades, hay que checar a nuestros hijos desde chiquitos para ver si tienen alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque por default aquellos chicos que tienen alguna discapacidad ya van a presentar algún problema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el caso de este chico, no recibía la información directamente, y se perdía a lo mejor media clase. Sí, por ejemplo, digo, a él en este caso lo revisaban y nunca le habían detectado algo. Y a lo que voy es que pasaron como por, no, es que es de lenguaje, no, es que es información, no, es que no está reteniendo. Y entonces hasta que llegaron a que era auditivo. Entonces, como de estos procesos, tú que lo has visto, ¿cómo puedes ayudar y apoyar a identificar qué es la memoria o la anodina? Pues, este, sí tendrían que ir con un especialista. Primeramente, si ya ven que su hijo tiene algún problema, acudir a los especialistas, igual a un foniatra para que lo cheque del oído, e igual a un gabinete pedagógico o a un gabinete terapéutico para que puedan ver de dónde. O sea, hay que buscar la raíz del problema para saber, porque igual y si tiene un problema auditivo, no, muy pequeñito, se puede, si no lo encuentran a tiempo, pues a lo mejor se puede decir, bueno, tiene problemas de lenguaje, bueno, sí tiene problemas de aprendizaje, pero siempre los papás tienen que llegar a la raíz del problema, hay que buscar, escarbar para... Hay que buscar como dices, porque fíjate que, abonando un poquito a lo que están platicando, al tema de Dani, yo también tengo un sobrino que es muy inquieto, bastante inquieto, y lo mandaron así con el especialista, así como tú en su escuela, él está en una escuela pública y la maestra lo manda porque le hablaba y él se la pasaba en el piso y no entendía indicaciones. Entonces la maestra ya empieza como a observarlo y lo derivan como tú con la especialista y le dicen, hazle un estudio de oídos porque puede ser ese el problema. Entonces nada más era como abonando un poquito a eso. Hay que agotar todos los temas, especialistas, estudios, son nuestros hijos y vale la pena. Ok, pues muchísimas gracias. Yo nada más tengo un comentario pequeño. Existe algo que se llama tamiza auditivo, que eso va a la par cuando los niños nacen y es bastante recomendado. Lo pueden hacer hasta la edad de los cinco años, a mi nena se lo acaban de hacer hace como dos semanas, también para detectar si ella trae algún problema, y también se lo hicieron al más pequeño. Te agradecemos muchísimo tu intervención. El día de hoy fue de bastante ayuda y esperemos que puedas apoyarnos en otra ocasión. Sí, gracias. Ay, sí, yo espero que sí, porque sí se me empiezan a ocurrir ahorita mil ideas, así que espero que pronto nos vuelvas a visitar. Sí, sí, muchas gracias por todo, muchas gracias por todo lo que nos trajiste, todo lo que nos enseñaste fue muy interesante, muchas gracias. Pues sí, muchísimas gracias a nuestras dos invitadas. Digo, diría que ya no está. Circe, gracias, de verdad que es un tema bastante interesante, no lo dejemos en saco abierto, la verdad. Involucrémonos con nuestros hijos, yo el consejo que doy casi en todos los programas es comunicación, no la pierdan, es súper importante, es valiosísima y hacemos más de lo que perdemos si nos apagamos el celular y demás un momento para estar con nuestros hijos. Entonces, pues muchas gracias y bueno, pues estén pendientes porque próximamente volveremos a invitarte para ampliar del tema. Pues compañeras, amigas, mamás, Circe, nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles, síganos por Lenous y muchas gracias Circe, esperamos que vengas pronto, muy pronto, porque la verdad todas nos quedamos con varias dudas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Antes de irnos, sí, sí, sí. Las redes sociales nos encuentran en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como Entre y en Bajo Mamás. Circe, antes de irnos, ¿quieres dar tus redes? ¿Quieres dar algún número de teléfono en el que te puedan localizar? Porque a lo mejor alguna mami tiene por ahí algún interés de alguna consulta o algo, es el momento. Sí, claro, pueden localizarme con ustedes, página Entre Mamás y ahí nos podemos poner en contacto. Perfecto, ahora sí. Y les recuerdo que nos escuchan todos los miércoles por Lenous Radio, Lenous Cultura. Perfecto, hasta la próxima. Adiós. Adiós.